Amiguito, buenas tardes. ¿Le cantaría a Dios por lo que tengo aquí en la mano? La verdad, no me sé ninguna canción. Háblame, amigo, que estés bien. Bueno. Amigo, ¿le cantarías a Dios por lo que tengo aquí en la mano? Sí. Te escucho. Mi Dios me ayude a mí para todo el mundo. Pero tienes que cantarle una canción. ¿No te sabes una canción? No, la una la he olvidado mucho. Amiguito, ¿le cantaría a Dios por lo que tengo aquí en la mano? Así no tenga nada, yo le cantaría a Dios dos, tres veces. Seguro porque no puede haber nada. ¿Le vas a cantar? Le voy a cantar. A ver, cántale pues. Bueno, ojo pues. Esta canción va para todos. Y entiendan que aún así las angustias, las tristezas, las adversidades, Dios está con nosotros. Y miren la canción. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En el tiempo triste, en el tiempo de angustia, Jesucristo nunca nos desamparará. ¿Por qué le cantaste a Dios? Porque Él me lo ha dado todo. Me ha dado el ser más hermoso. Saber que soy padre de hijos, porque eso es un dolor. Me ha dado la vida, ¿sí me entiendes? Yo soy reciclador. ¿Cuánto tiempo ya de reciclando? Dos años. ¿Cómo te va con Él? Hermano, vuelvo y le digo, nunca me ha desamparado. Me ha ido bien. Más o menos, ¿cuánto te hace el diario? Hermano, es como en el negocio. Los negocios, hay negocios que vienen de días buenos y de días excelentes. Porque para mí no hay día malo. Que así sean cinco mil, diez mil pesitos, tengo la papa, el arroz, el huevito y la panela. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser agradecido con lo que el Señor nos ponga por delante. ¿Cuántos años tienes? Ay, hermano. Para la gloria de Dios, 56 años. ¿Con quién vives? No, vivo con dos hijos. ¿Y desde qué horas a qué horas trabajas? De las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde. Que ya acá ahí salen de trabajar. No, ¿sabes qué? Sigo trabajando porque de aquí para allá vivo lejos de acá. Entonces, hasta allá voy recogiendo. ¿Y vos sabes cómo es? Hay que hacerle. ¿Qué mensaje le quieres dar a las personas que están viendo este video? El único mensaje que yo le quiero dar a la humanidad, que busquen de Dios. Que es el creador de los cielos y la tierra. Oren en la mañana y en la tarde y en la noche. Sea grande la adversidad, la necesidad, la tristeza. Cerrar un minuto los ojos y decirle al Señor. No decirle a Dios. ¿Por qué? Sino ¿para qué? Porque todo es un propósito. No hay casualidades en la vida. Hay propósitos en la vida. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Y recuerden, Cristo los ama. ¿Ahora quiere ver qué hay en la mano? No, pues sí. Mira. ¡Ah, qué bien! ¿Pero tú confías en Dios? ¡Amén! ¡Cien por ciento! ¿Esto es para ti? No, pero es que, pues... Gracias, Dios les bendiga. Y gente, siempre les digo, si pueden ayudar a tu prójimo, háganlo. Que tú bendices personas y Dios trae bendiciones para ti. ¡Amén! ¡Qué bonita alabanza que les va a dar a ti! No, es que vea, Dios no desampara nadie. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Y Dios nos dice, bendice de nuevo a este hombre. Espera un momento. ¿Cómo vas? ¿Ya te vas? ¿Ya acabó? Ya, ya voy para la casa, voy bendecido, voy alegre, contento. Porque imagínate que una cosa te voy a decir, el Señor me ha bendecido. Él me bendijo muy rica mente. En realidad, algo pasó en mi corazón y me dijo, ¿y a este hombre? ¿Cantarías alguna otra canción para Dios? ¿Otra canción? Sí, claro. Yo la cantaría con mucho gusto para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el Supremo, para el que está sentado en el trono. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Esos son alabanzas al Señor. Por eso aquella persona que se encuentre triste, angustiada, desesperada y aún sin el pan para comer. Solo le quiero decir una cosa. Como dice la palabra de Dios en Santiago, el que esté triste, cante, alabia al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar de Dios. El Señor nos ame. Él siempre estará al lado de nosotros. Porque Él lo dijo, nunca los desampararé. Y siempre estaré con ustedes por los siglos de los siglos. Entonces, busquen de Dios. Busquen de Dios, que Él es bueno. Que Él sí te mandó otra mano para ti. Bendito sea el Señor. La mano de Él siempre está ahí. Él está ahí. Él está ahí porque yo creo en su palabra para Él. ¿Quieres ver lo que hay en la mano? Te toca la mano. Es para ti también. Ay, Dios le bendiga. Bendiciones. El Señor los bendiga bastante. A todo aquel que esté viendo esto, por favor. Recuerde que Dios existe. Él es el supremo. Él es grande. Él es poderoso. Él nunca nos desamparará. Nunca. Él te va a hacer de gran ayuda el dinero. Amén. Claro, porque dice la palabra de Dios. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Yo voy a sacarlo en el pan, porque para eso trabajo, para el pan de cada día. Gracias, hermano. Dios lo bendiga y bendiciones. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Amén. Él es el Rey por los siglos de los siglos.